99 años de vida de esta gran casa de estudios, formando la cultura del trabajo y para este mundo laboral y de estudios superiores. La verdad que mucho esmero, mucho trabajo acá dedicado, tanto los docentes que ponen mucho esfuerzo para lograr una mejor práctica y mejor formación de los estudiantes. Y bueno, y todos los estudiantes que hacen de esta casa, que estemos todos los días aquí presentes. Sin ninguna duda es un paso más, ¿no? Pero bueno, uno no deja de pensar en la cifra redonda, como va a ser la del año próximo, con todo lo que eso conlleva, cien años, camino a los cien años, como recién lo decía el cartel, que está el ingreso a la institución. Sí, 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 estamos ya trabajando para los cien años, imagínense que esto, no solamente la historia, tenemos que armar también, tenemos muchas documentaciones que tenemos que respaldar esto, o sea, son cien años y es mucho, mucho compromiso para nosotros como directivos acá del establecimiento y bueno, y también para la escuela, ¿no? O sea, no son pocos años, ¿no? Sin ninguna duda se aprovecha de saludar a tantas familias, a tantos alumnos, a tantos ex-docentes que pasaron por esta institución, que hicieron posible, ¿no?, que hoy esté de la manera que esté justamente esta escuela. Claramente, claramente, o sea, es como yo lo dije hoy, o sea, sin los estudiantes, sin la familia que apuesta a esta escuela, que cree que la educación de sus hijos en esta escuela lo va a formar para el mundo laboral y el estudio superior, como dije anteriormente, o sea, estaríamos, ¿qué haríamos acá, no? Por eso estamos trabajando para ello, ¿no? No es que hay algo que la educación de sus hijos en esta escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!